Ariana Grande revela todos los procedimientos cosméticos a los que se ha sometido. Ariana Grande finalmente dejó las cosas claras, frente a un detector de mentiras sobre qué procedimientos cosméticos se ha hecho y cuáles no. Me puse rellenos en varios lugares y votos. Le confirmó a su coprotagonista de Wicked, Cynthia Eribo, en una entrevista con Vanity Fair. Pero dejé de hacerlo hace unos cuatro años y eso es todo. Lo cual, según el administrador de la prueba, es la verdad. Y las preguntas no terminaron ahí. En una serie de preguntas rápidas, Cynthia investigó en profundidad el historial quirúrgico de Ariana. ¿Nariz? No. ¿Operación de senos? No. ¿Te lo imaginas? ¿Lifting facial? No. Todavía no. Estoy abierta. Sobre si se ha hecho un lifting de ojos, Ariana dijo que ni siquiera sabía qué era eso y bromeó con tener levantamiento de glúteos. Ariana agradeció el intercambio, ya que después de todo, su apariencia ha recibido mucho escrutinio en línea en los últimos años. Gracias a Dios. Este es el mejor día de mi vida. Tome nota, gente de YouTube. Pero aunque estaba feliz de confirmar su historial limitado en procedimientos cosméticos, Ariana se aseguró de aclarar su postura sobre la realización de dicho trabajo. Apoyo plenamente a todas las personas que se hacen estas cosas. Añadió. Todo lo que haga que las mujeres, los hombres y las personas que no se conforman con su género se sientan hermosas, debería estar permitido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!